Vamos a presentar a nuestra compañera después de tantos jueves que se ha ausentado aquí en nuestro programa. Es una vergüenza. Te falta Ezi con Giselle Moluso. Te falta Ezi, vamos. Buen día, buen día. Salieron las calcomonías. Ah, mirá que... Así que, bueno, no las recorté, después las recorté y se las regaló. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, contenta por todos estos cambios de aires. Bueno, esperemos que sea para bien, con el anuncio que devuelve el Ministerio de Salud, con el anuncio del Ministerio de la Mujer y la Diversidad, de género y diversidad, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel provincial, lo anunció Axel Kicillof. Bueno, también con la calidad de quienes provienen de los, digamos, de los primeros nombres que fueron saliendo a la luz, bueno, con mucha expectativa de ver cómo sigue transcurriendo el devenir, digamos, de todas estas cosas. Antes de hacer la columna, bueno, nada, eso, quería decir que esta semana... Estuviste en la plaza. Sí, estuve en la plaza. Te vi ahí en las redes sociales. Apretada, apretadita, pero... Mucho calor, ¿no? Sí, la verdad que fue muy emotivo. Yo... ¿Quién la apretó? No sé si se... Mucha gente me apretó. La verdad que fue muy divertido. Pero tenías un buen... Pero... Fue muy divertido, muy bien para las chicas que estamos solas, ir a esos lugares. O sea que aconsejas que vayan. Aconsejo, aconsejo mucho calor. Bueno, sí, la verdad que en realidad fue muy emotivo. Te voy a decir que apenas entré a la plaza y estuve un ratito, vi un cartel que decía volvió a la alegría y me gustaba como estaba. Fui a fotografiarlo y una persona que estaba al lado mío se me pone a hablar y me dice que él tenía dos empresas de turismo, que había tenido que cerrar una. Y muy emocionado estaba y volvió a la alegría. Me dice, bueno, por llorar casi lo abracé. Y bueno, y nos hablan muchos abrazos así con desconocidos, gente que venía de Neuquén. Conseguía novio. No, no, pero mucho apriete. Hubo apriete. Pero eso ya te pone contenta. Sí, claro. Sí, es lindo, es lindo. No, aparte es lindo. La verdad que estuvo emotivo. Espero que por eso digo que con mucha expectativa. Yo no sé si ya lo hablé con ustedes, yo no vengo de una familia peronista, ni nunca me identifiqué, la verdad, con el peronismo. Yo tampoco. Pero realmente sí me identifico, y esto sí ya lo dije en columnas pasadas. Un proyecto nacional y popular. Sí, llamalo proyecto. Yo considero que la intervención tiene para que un país salga adelante, debe haber intervención estatal. Del Estado, claro. En todos los ámbitos. La historia que inicial. Porque por eso somos un país, somos un país que necesita normas, que necesita ser regulado, que necesita políticas públicas. Y justamente quería, no quiero cerrar la columna, antes de que la empiece, no la quiero cerrar sin decir que esta semana murió aquí en La Plata, si mal no recuerdo, una mujer de 34 años por un aborto mal practicado. Y ayer Ginés González García, el nuevo ministro de Salud, dijo que hoy iba a haber anuncios con respecto al ministerio. Y bueno, uno de esos anuncios claramente va a ser la nueva reglamentación del protocolo de intervención legal del embarazo, que fue... ¿Nueva reglamentación o reglamentación ya de proceso? No, no, es nueva porque nosotros, se actualizan los protocolos, ¿sí? Por eso en realidad lo que pasó, que te acuerdas que lo hablamos por teléfono, lo que pasó con el ex ministro, ex secretario de salud del gobierno macrista. Sí, era una ridiculez porque en realidad las leyes son progresivas, o sea, entonces no estaba haciendo nada fuera de la normativa el secretario, no estaba pasando por arriba de la asamblea, como ahora el ministro tampoco va a pasar por encima de la asamblea legislativa. A propósito de eso, hoy a las 11 va a haber una manifestación de mujeres frente al Palacio. Exactamente, eso quería decir porque me llegó el pedido que lo anunciara, que va a haber una manifestación por el tema del aborto legal. Después, para cerrar el tema político y venir con lo que viene, que viene con anticonceptivos, preservativos y demás, quería decir, bueno, que también mucha expectativa con el discurso de Asunción de Alberto Fernández, me parece que tocó varios temas o dio un guiño a varios temas, o sea, hay gente que pide como, no sé, que grite, sí, voy a, sí al aborto, o sea, me parece como un poco demasiado para un presidente porque no, o sea, tenemos tres poderes en esta democracia y el presidente no puede, puede manifestar su decisión, su apoyo o su impulso a, pero no puede pasar por encima del poder legislativo, o sea que bueno, a mí me pareció muy correcto el discurso, me sorprendió, me pareció también muy emotivo el traspaso de poder, me hacía mucha gracia, se comentaba mucho en redes sociales que me hacía mucha gracia esto de, parece que estamos en Suiza, sáquenme de Suiza porque, no sé, fue todo muy cordial, el traspaso, la entrada con Michetti, no sé, me gustó, me emocionó realmente cuando fue el traspaso. A mí lo de Michetti me, sí, me emocionó, sí. Se hacían bromas igual como que tenían, habían puesto en la falda la ficha de afiliación al PJ, bueno, sí, vieron todas esas cosas, las redes son muy graciosas, no, no, le hacían con Photoshop, no sé, con qué se hace, como que tenían la ficha de afiliación al PJ. No, pero mucha cordialidad, salvo el saludo con Macri que después... No, pero es muy, tampoco Macri le dio una sonrisa de, o sea, claramente fueron, estuvieron confrontados todos estos años. Pero sin dudas. Y fue cordial igual. Yo creo que la crítica iba a estar, si ella saludaba, se le ponía una sonrisa, ay, qué falsa que, bueno, Cristina es genuina, le salió eso y ya. Sí, aparte tampoco se va a reír, le dijeron ladrona, chorra, le pusieron un... En el último debate le pusieron un globo gigante con cosas fresas. O sea, bueno, a mí me parece que... Chorra, puta montonera. Pese a todo lo que alguien pueda argumentar, y yo creo que el otro día lo comenté, hay un programa que el otro día estaban comentando esto de los hijos, ¿no? Los hijos, lo que está pasando, bueno, puntualmente con Florencia. O sea, digo, a mí me parece que más allá del balance que se puede hacer de la gestión Macri, de lo enojada que puede estar Cristina, o de la discrepancia que pueda tener con él, yo creo que el saludo y la falta de empatía con él viene de la situación de su hijo. Y sí, vos fíjate, ahora a Alberto se le empezaron a criticar a Stanislav, ni bien apareció. Ah, bueno, esa es otra cosa, perdón, que me olvidé de decir. Magnífica también la imagen, me pareció, de, bueno, de esta familia. Una familia diversa, o sea, no es una familia tradicional de un hombre casado, porque no está casado, con un hijo drag, con un hijo que entró la bandera LGBT al recinto, o sea que me pareció, con una novia de un hijo que claramente el hijo Dizzy, como a él le gusta que lo llamemos. Pero está bueno exponer a los, porque yo lo charlaba con Facu, las Asunciones vienen siendo de, no solamente de Frente de Todos, sino de Cambiemos en 2015, ya empezaron los hijos a estar, bueno, los hijos de Vidal, conocidos, son tres hijos. Antonia. Ahora, Antonia, los hijos de Axel, los hijos de Barro. Los hijos siempre quieren acompañar. ¿Qué pasa con estos? Te lo digo yo que soy mamá, siempre es como les encanta aparecer también. Bueno, Dizzy es una persona grande y yo creo que puede acompañar. Fíjate que Cristina cuando muere Néstor, digamos como su dama de compañía, era Florencia. O sea, cuando muere Carlitos, la dama de compañía de Carlos, era... Fue la hija, o sea, y bueno, porque eso lo pueden elegir, porque fue todo como, esto ya se debatió antes de que asumí a Alberto, toda la controversia, sí, me sale la vallaina como es que se llama la novia, no la novia de Alberto, no me sale el nombre. Fabiola. Fabiola, ahí está, perdón, la vallaina. Bueno, Fabiola, si podía ser su primera dama, si no, sí puede. O sea, la figura de la primera dama generalmente siempre se le atribuyó a la esposa, pero legalmente puede elegir el primer mandatario quién va acompañándolo, porque si, o sea, claramente, si no está casado, como es en el caso de Alberto, puede ser su hijo, puede ser su hijo, puede ser su pareja, y bueno, y si no será Dylan, no, no sé, bueno. Me está bueno eso que hiciste, como que no es la familia tradicional de la Argentina. Sí, aparte que sí, hay mucha gente que... Es una familia ensamblada, con... Sí, no sé si ensamblada, sí, nada, un hombre soltero con un hijo que es bisexual, claramente, drag queen, porque también fue la novia de Stanislao, mucho pañuelo verde, también en la institución, bueno, cosa que tiene como muy enervada a un par de diputadas, pero sí, esto a mí me gustó como imagen, y más con toda la preocupación que veníamos trayendo de lo que está pasando a nivel región de estas represiones en Chile, el gobierno de facto en Bolivia, la verdad que... pero el otro día en una reunión de trabajo yo manifesté esta preocupación como se las manifesté a ustedes, y me gustó lo que me dijo una compañera que me dijo, quedate tranquila, nosotros vamos a avanzar tanto en derechos que... para que no haya posibilidad... vamos a avanzar tanto en derechos que para que no haya posibilidad de que se pueda volver atrás, de ninguna manera. Claro, qué bueno. Y la verdad que eso es como... bueno, me tranquilizó un poco, pero la verdad que creo que es bastante esta broma de que decíamos, parecemos suiza, la verdad que lo que está pasando a nivel región por eso me llenó de expectativas, estoy muy contenta, y por eso también fui a Plaza de Mayo para celebrar la democracia. Qué bueno. Y la verdad que se sentía y se respiraba democracia. Vuelvo a la columna de Educación Sexual Integral, que les tengo que contar que va a ser la última del año. ¿En serio? Sí, disculpen que se lo digo así al aire porque se lo iba a decir fuera, pero me metieron rápido. Sí, ¿por qué? Porque tengo mesas de examen y demás. Está ocupada la agenda. Sí, exacto. Pero en el verano nosotros seguimos, ¿eh? Sí, pues, pues, lo vamos a hablar. En 2020 hay paritaria. Hay paritaria en 2020. Tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. No, por ahí, quiero volver, pero un poquito más porque hoy no tengo lío con los chicos. Bueno, hablamos fuera de la... Después, después. Bien, bien, bien. Cuéntanos, trajo ahí un preservativo. Traigo, porque claro, como nos... Viene la... Empezamos la fiesta el martes, vamos a decir lo que es. Sí. Viene la fiesta, fin de año, brindin, tomamos de manos, ponemos cariñosos. Viene el verano, calor, pelo pincho, mar. Qué mejor que saber cómo cuidarnos. O sea, el calor predispone la actividad sexual, dice usted. Sí. Yo, bueno, acá, vean cómo uno dice. Sí, digo, sé, sé. No, a mí me cachondea mucho el invierno, ¿eh? Ah, bueno. No, no, yo... No, no, a mí me... ¿A vos no? No, mucho fuego. No, mucho fuego, una salamandra, con un chocolate y alguien, este... Usted es de invierno, ¿eh? La verdad que el cachondeo a mí me... El invierno es interesante. Todo el año carnaval. Full time. Full time, claro. Cualquier estación me viene a dar. Exacto. Pero me parece que lo corpóreo, la piel un poquito más descubierta y todo, ya predisponí. Sí, es verdad. No, pero pasa que... No digo, pero pasa que en verano, claro, estamos... Los días son más largos, bueno... Hay más posibilidad de encuentro con el otro. Sí, estamos... Salimos más, vamos a decir la verdad, salimos más. Uno duerme menos. Porque hace calor, dormimos menos. En esas noches... Pero bueno, cada uno tiene su actividad sexual como mejor le convence. En esas dos noches de no conseguir el sueño... Como pueda, también. En esas noches de no conseguir el sueño, también lo aprovechas para algo... Activo. Activo. Sí, pero a veces hay gente que no le gusta. Acá ven los compañeros de producción que dicen... Bueno, pero que caben muy pegajosos, no les gusta. Ah, mira. Bueno, bueno, está bien. A la noche un aire acondicionado. Claro, claro, claro. Aparte, chicos. Ahora se vuelve el aire acondicionado. Vuelve el aire acondicionado. Claro. A casa. Bueno, entonces traje métodos anticonceptivos para que sepamos todos y todas y todos como cuidarnos. Bien. El primero que quiero mostrar, que creo que ya lo hablamos, es el preservativo y que es el único método anticonceptivo que además de prevenir embarazo previene infecciones de transmisión sexual, ¿no? Bueno, también lo primerísimo que quiero decir a todos los jóvenes que nos estén escuchando, los y las jóvenes que nos estén escuchando... ¿No se dice jóvenes? No. Bueno, yo todavía jóvenes. Sí, igual hay como también una modificación del lenguaje a veces con el tema de la E de decir jóvenes, por ejemplo. meterle la I para que represente, pero bueno, cada cual con su... cada cual la dijo Galeano. Les jóvenes. Bueno, yo le digo les jóvenes o las y los jóvenes. Bueno, yo la verdad que todavía tengo... Sí, tengo como una... no hablo completamente lenguaje inclusivo por los distintos ámbitos donde me desempeño y no puedo... por ejemplo, en la escuela no lo puedo utilizar. Entonces, bueno, lo que quiero decir para les jóvenes es que a partir de los 13 años pueden ellos y ellas decidir sobre su propio cuerpo, así que pueden acercarse a los centros de salud de su barrio, al más... al que mejor conoce. A partir de los 13 años. De 13 a 16 años ellos pueden ir a pedir. Los preservativos se entregan de manera gratuita y son todos de las fábricas, porque también derribemos mitos, son todos de las fábricas de las grandes marcas, o sea, tienen la misma calidad. No es que el preservativo es de menor calidad porque se entrega gratuitamente, ni que pica, ni que aprieta, ni nada de eso. Todo eso son mitos urbanos, decirle como quieras. El preservativo se adapta a la forma del pene, o sea, no... O sea, te entra, yo ahora si quieren lo saco y lo muestro, te entra en un brazo, o sea, en una pierna. Ponte mira. Claramente. Y no se rompe. Así que claramente se puede utilizar. Bien. Después, otra cosa es el calor, siempre antes de utilizarlo tienen que mirar la fecha de vencimiento, por supuesto, si está vencido no usarlo. Y muy, muy de última, si no tienen otro, bueno, pónganselo, pero traten de chequear. Es más, y si lo tienen mucho, hace mucho en el bolsillo o en el cajón, de vez en cuando chequeen que no se les haya vencido y hagan un recambio. Pero bueno, vuelvo a recordar que a partir de los 13 a 16 años, ustedes pueden acercarse a los centros de salud y pedir el método anticonceptivo y cada uno y cada una somos libres de elegir el método anticonceptivo que creemos conveniente. Sí, en la práctica esto realmente se da, pueden elegir o realmente hay entrega de preservativos y punto. Bueno, sí, claramente hay veces, por eso se está trabajando, bueno, uno de mis nuevos trabajos es ir a ver que se esté cumpliendo las normativas de, por ejemplo, que en las salitas y en los hospitales en realidad los preservativos tienen que estar en un canasto expuesto para que cada quien que quiera pase y los tome sin tener que pasar por la situación de, me das preservativos. O sea, por ahí tener que tener un cara a cara. En los baños había. Yo, al menos en el dispensario que tengo cerca de mi casa, siempre hubo un canasto ahí donde vos pedís el turno, donde está la recepcionista y agarrás. Pero bueno, siempre a veces depende de la persona porque bueno, es verdad, hay muchas subjetividades trabajando en estos ámbitos que también por ahí una recepcionista no tiene por qué conocer, debería de conocer, pero bueno, muchas veces no conocen las normativas y por ahí por cuestiones de su moral no pone cartel, no pone cartelerías o no ponen los preservativos en la mesa, sí, también. Entonces, bueno, nada. Se puede pedir, se puede reclamar, sí, no, no, bueno, dicen que no. Bueno, entonces, fijarse la fecha, pero es importante que todos los jóvenes sepan esto, que ellos tienen derecho a elegir y a decidir sobre su propio cuerpo. Claro. Sí, que no es necesario que vayan con un adulto. Es verdad que una vez un adolescente me dijo, bueno, pero si yo voy sola a un centro de salud, voy a estar con adultos y me da miedo si se aprovechan de mí o algo y no le dije a nadie que iba. Bueno, es verdad, si tienen ese temor, porque es verdad que bueno, hasta hace poco salió el pediatra pedófilo, ¿no? Bueno, es verdad que sí, por eso. Están expuestos. Sí, sí, por eso. Sí, es medio complicado el tema. Bueno, si puede acompañar a la mamá, mejor. Bueno, si es un adulto de confianza, un adulto, un adulto de confianza. O pueden ir en grupo. Sí, exacto. O pueden ir con pares. Un grupo de amigos. O la visa. Sí, dos amigas, tres amigas, cuatro amigos. Una tía, una prima más grande. Sí, también. Siempre el tema de que confían en los adultos está un poco complicado entre los jóvenes, pero bueno, eso es algo que tenemos que trabajar nosotros. Sí, es cierto. ¿Qué pasa? Que los jóvenes no hablan con nosotros. Exacto, no confían. Bueno, después otra cosa. Por favor, no me muerdan el preservativo para abrirlo. Esto viene como con un trocaldadito. Hacen así, ¿ven? Y simplemente se abre. Y canchereando. Sí, canchereando. Con dos deditos lo abrimos. Sí, viene con látex. Bueno, ven que trae una puntita. El pene tiene que estar totalmente erecto, ¿sí? Para... Hoy sos una especie de Alejandra Rampola. Hoy estoy en Alejandra Rampola. No traje el pene, no tengo una maqueta de un pene, pero bueno, se entiende. Se agarra la puntita y se desenrolla hasta la base del pene, ¿sí? ¿Por qué se aprieta la puntita? Para que no entre aire y después ahí cuando la persona eyacula, quedan los espermatozoides ahí atrapados. El pene se debe retirar de la vagina antes de... O sea, enseguida que se eyacula, digamos, antes de que se pierda la erección y, bueno, controlar de que no se rompió, ¿no? También que no se pinchó, que no se rompió nada. Hacer un nudito y se tira a la basura. Por favor, no me lo tiren al inodoro. No, claro. Por el tema del medio ambiente. Si se tapa el medio ambiente, lo tiran a la basura y perfecto. Ahora, ¿qué pasó si controlan y ven que se rompió o, no sé, bueno, hubo un accidente ahí? Bueno, existe el método anticonceptivo de emergencia. Este método anticonceptivo de emergencia, como le dice su palabra, es de emergencia. Es ante casos. No se puede tomar como un anticonceptivo de toma regular. Vos no podés tomarlo cada vez que tenés una relación sexual, imagínate. No, no se puede. No, porque son pastillas muy agresivas. Sí, es para parte para prevenir en casos de que, por ejemplo, se te rompió el preservativo o, no sé, tuviste una violación o alguna situación de emergencia, como bien dice su nombre. Y como bien dice su nombre, es de emergencia. O sea, se tiene que tomar lo antes posible. No es, tipo, estoy con alguien, ay, bueno, no nos cuidamos. Ay, bueno, dentro de dos días voy y me compro el anticonceptivo. No, no. Cuanto antes mejor. Cuanto, por eso. Como dice, cuando es de emergencia es ya. O sea, se te rompió el preservativo o tuviste una situación de riesgo en una relación sexual. Bueno, anda a una farmacia, anda a un centro de salud. También en los centros de salud se distribuyen de forma gratuita y lo pedís y lo tomás enseguida. No es una pastilla abortiva. Lo que hace es que impide que se junte el esperma con el óvulo, ¿sí? Si el esperma y el óvulo ya se juntaron... No sirve. No va a hacer efecto. Vas a seguir embarazada, ¿sí? Esa es otra cosa porque también mucha gente decía que era abortiva en un momento y demás. Bueno, lo del forro, forro preservativo, forro condón, como le quieran decir, se entendió. Esto se llama método anticonceptivo de barrera y como les dije, es el único que previene enfermedades de transmisión sexual y el que más yo recomiendo para el verano. Y para las relaciones ocasionales. Hay que decir algo también, hablando de alternativas, que muchos beneficios, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, con IOMA, coberturas de pastillas anticonceptivas, me han comentado, yo hace tiempo que por ahí no consulto sobre este método anticonceptivo con distintas marcas de pastillas, pero que actualmente está un desastre lo que es cobertura, no se están dando las chequeras a hacer ya hace un tiempo. Entonces quizá esta nueva gestión pueda volver a regularizar el mecanismo por el cual la llegada a la cobertura de pastillas sea realmente se concrete y no tenga que el afiliado por ahí que ya paga una cuota tener que hacerse cargo de pagarla en su totalidad porque la obra social no la cubre, porque no está en vigencia el plan, porque no tenés plan este, plan el otro. Bueno, ojalá que, digo, que los entrantes... Sí, igual también saber tanto los que tienen obra social o no, que estos métodos anticonceptivos que voy a mencionar se entregan de forma gratuita en los hospitales, en las farmacias y en los centros de salud. Yo creo que los de Barrera sí, pero si nos remitimos allí a las pastillas... Bueno, sí, va, por ahí, ahí. Igual deberían de entregarlos. Deberían. Cuando yo ahora, la verdad que tengo obra social, cuando no tenía obra social siempre me entregaron los... porque entran en la Ley Nacional de Procreación Responsable. O sea que, sí, o sea, por ley tiene que haber pastillas anticonceptivas, después el implante, el DIU también, te lo tengo. ¿También gratuito? También es gratuito, aparte hace años que es gratuito. No, ni idea. Después el... ay, esperen que se los voy diciendo. El que es el implante, que es un método anticonceptivo que se pone debajo de la piel, sí, es como una tirita que se pone debajo de la piel, que tira como un químico, que hace que... también lo mismo, que no... no que no ovule, sino que no llegue el espermatozoide al óvulo. Este, el de implante dura tres años y es recomendable, se pone de manera... es nuevo este, el del implante. Hace poco que vino a la Argentina, ¿sí? Hará cuatro o cinco años que está en la Argentina. se hicieron primero pruebas en corrientes, de manera gratuita. Yo lo recuerdo... Sí, sí, claro que funciona. Aparte de eso, se viene usando en Europa hace tiempo ya. ¿Las mujeres para o para hombres? Pero se les pone a menores... no, es para... esa es otra. Todos los anticonceptivos que estoy mencionando son todos... ¿Los que ponen el cuerpo? Exactos. Para mujeres. El único anticonceptivo. El varón, el preservativo. El único, el preservativo de barrera. Pero bueno, claramente, chicas, mujeres, todas las que estemos en actividad sexual, también llevemos preservativo en nuestra carterita, en nuestro bolsillo, porque... Bueno, para que se lo ponga nuestra pareja... ¿Qué nombre tiene esa pastilla que dijiste que se usa en emergencia? ¿Cómo se llama? ¿La pastilla del día después se llama? ¿Es así? Sí, popularmente sí. Anticonceptivo de emergencia, se le dice, como más científicamente. Es anticonceptivo hormonal de emergencia. Ah, está bien. Y después, más popularmente, es la del día después. Pero no es la... por eso digo, no es del día después. Trata de que sea cuanto antes. Cuanto antes, claro. En lo posible y por eso te digo, también es... Como la entregan gratuitamente los hospitales y centros de salud, si podemos tener una en el cajoncito, mejor. Por las dudas. Sí, si no estás tomando, pongámosle que no estás tomando ningún otro anticonceptivo y solo te cuidas con preservativos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces eso de barrera. También se habla mucho del preservativo femenino en los anticonceptivos de barrera, que es como un... ese no se entrega gratuitamente, es muy caro. ¿Sí? Sí, se tiene que... casi creo que no se vendía en Argentina y no sé, creo que ahora se consiguen muy pocas farmacias. O sea que, bueno, cero. Casi que no se puede usar, bueno, también es como una goma de láctex que se introduce en la vagina y bueno, se puede tener la relación sexual y después se retira. Es como el preservativo casi masculino, pero bueno, es interior, pero ya les digo, casi que no se consigue. Este no se distribuye en los hospitales. Claro. Y además es muy caro si lo llegas a conseguir. Otra cosa para las parejas no heterosexuales, principalmente para las lesbianas, se habla mucho del campo de láctex y bueno, y también para las parejas que les gusta hacer el sexo oral y demás. Con el mismo preservativo se puede hacer un campo de láctex cortando en las puntitas, se estira, se corta aquí, se corta aquí, se hace otro corte, se abre y vos pones eso en los genitales de tu compañero, compañera, compañere y bueno, pueden tener sexo oral de manera protegida. Es medio, bueno, con mucho cuidado porque fíjense que es pequeño, va a quedar como una zona pequeña, ¿no? Y bueno, no sé, también se habla de usar tipo papel film, uno de buena marca, más resistente porque esto como que queda pequeño, por ejemplo, en el caso de las parejas lesbianas, si hacen fricción, se puede patinar y irse, ¿no? Bueno, también, con cuidado, digamos, este usémoslo con cuidado. Esos son, digamos, los anticonceptivos de barrera que se le dicen y los que también nos previenen infecciones de transmisión sexual como el SIDA, la hepatitis y otras enfermedades que hablamos alguna vez en otra columna. Los hormonales son el de emergencia que acabamos de hablar, las pastillas que estaba hablando acá mi compañera Fer, bueno, las pastillas anticonceptivas también se deberían, es obligación, que se consigan gratuitamente los hospitales y centros de salud. Bueno, están las que tienen las dos hormonas que tenemos las mujeres que se toman por 28 días, si mal no recuerdo, y después tenés 7 de descanso, 26 días creo y después tenés 7 de descanso. No, 21 días y 7 de descanso, perdón, estaba confundida, 21 días y 7 de descanso y después están también las pastillas para las personas que están amamantando, que tienen una hormona menos, ¿sí?, para que no le haga mal a su lactancia y a su bebé. Pero bueno, también, cuando estás recién parida, también tenés que utilizar un método anticonceptivo. Lo ideal es, si estás embarazada en este momento y estás por parir, anda pensando qué método anticonceptivo vas a tomar después de parir. Es mentira, es también un mito esto, que después de que parís no quedas embarazada, que si das la teta no quedas embarazada. No, o sea, no, hay que ponerse un método anticonceptivo, si querés, pueden ser las pastillas estas o como, ahora les voy a hablar de los otros métodos anticonceptivos que son los dispositivos intrauterinos, que es el DIU, que hay dos. Ahora hay dos en la Argentina. Uno es el de cobre, ¿sí?, que se introduce también en el cuello del útero y también impide que pasen los espermatozoides. Ese dura entre, creo que, alrededor de 10 años una vez puesto. Vos lo podés, sí, lo tenés que ir a controlar de vez en cuando, que vean que esté bien ubicado. Sí. Y ese es muy recomendable para cuando recién parís y demás. Y después hay otro DIU que también se pone en el cuello del útero y larga como un químico también, que mata directamente a los espermatozoides. Ese todavía no es gratuito, ¿sí?, pero se consigue y se puede poner. ¿No es peligroso ese? ¿Alquímico? Sí, a ver, todos los métodos anticonceptivos tienen efectos secundarios. Claro. Todos. Eso es que está bueno, como dijo acá Fer, las que ponemos el cuerpo somos nosotras. Por ejemplo, los anticonceptivos, las pastillas, dolor de cabeza, dolor de las mamas, intolerancia gástrica, alteraciones menstruales, mareos, alteraciones del humor. Bueno, los inyectables lo mismo, aumento de peso, dolor genital, irritación, flujo genital. Todos los anticonceptivos pueden traerte efectos secundarios a excepción del preservativo. La verdad es este, el preservativo, bueno, y el diafragma, el que dije antes, el diafragma o método anticonceptivo. O sea, los que no traen efectos secundarios son los que no son recetados por un médico, los que son los métodos anticonceptivos de barrera, como los preservativos masculino y femenino, que los podemos consumir, digamos, libremente, esos no tienen efecto secundario. Y por último, el método anticonceptivo que no es reversible, pero que también es un método anticonceptivo que cada vez se está popularizando más y que también se practica gratuitamente en los hospitales, es el método anticonceptivo quirúrgico, que es el famoso, ahora no me sale el nombre, la vasectomía, sí, pero no me sale el nombre profesional del atado de trompas. La ligadura tubaria, la ligadura tubaria, sí, el atado de las trompas y demás. Bueno, esos son irreversibles, vos das tu, en el hospital das tu consentimiento por escrito que querés hacerte esta práctica y son prácticas que en un día salís del hospital. No se puede revertir, sí, decidís más adelante. No se puede revertir o es muy difícil revertirlo, sí. Pero bueno, esos son todos los métodos anticonceptivos. Claramente, a excepción de los de barreras, o sea, de los preservativos, todos los demás, yo recomiendo profundamente que lo hagas con una pareja estable, los utilices, si no vas a utilizar un preservativo para cuidarte de infecciones de transmisión sexual, recomiendo que lo hagas con una pareja, bueno, con tu pareja, que sepas, ¿no?, con quién estás y que ambos se hagan los estudios pertinentes para elegir responsablemente cuál es el mejor anticonceptivo. Si sos mujer y querés estar segura, igual, de que no querés pasar por un embarazo no deseado, podés elegir también un anticonceptivo, pero no te olvides de usar preservativo. Muy bien. Sí, porque además, como decía una especialista que me atendía, no solamente es el embarazo, sino que el preservativo te resguarda de enfermedades y no es que solamente uno se relaja con estar por ahí tomando una pastilla, sino que el preservativo usarlo también porque te cuida y te protege de, por ejemplo, la hepatitis B o tantas otras. Bueno, hubo un incremento de sífilis en el último tiempo. Sí, exacto. No, esto es alarmante, justamente porque no se usaba el preservativo. Claro. Se cuidaban otros métodos anticonceptivos y creció la enfermedad. Exacto, por eso. Creció la estadística, ¿no? Claro, por eso, siempre que no nos vayamos a cuidar con un método de barrera, con un preservativo, tratemos de hacerlo responsablemente y, bueno, y que sea una decisión de quienes estamos involucrados en la relación sexual, ya seamos dos, tres o quienes estemos involucrados en la relación sexual, que sepamos y que lo hagamos responsablemente, ¿no? Que nos hagamos los análisis pertinentes de salud y demás, si no vamos a utilizar, y que siempre cuidemos a las parejas. Ahora se habla mucho, ¿no?, de la responsabilidad efectiva. Cuando digo las parejas no digo a parejas con quienes nos vamos a casar, sino a quienes nos relacionemos, aunque sean casuales, son con quienes vamos a desnudarnos y a compartir un momento de placer, de intimidad, de deseo, de diversión, de alegría, y hagámoslo con responsabilidad y siempre teniendo en cuenta lo que la otra persona desea y que si se siente incómoda o demás, paremos, no presionemos, siempre todo con consentimiento. Sí, por más que, como decías, no te vayas a casar o a comprometer, se supone que tenés cierto aprecio por el otro. Te gusta. Te gusta. Es una persona. Es una persona, no sé, algo te genera, bueno, algo positivo también es cuidarlo y protegerlo, y bueno, para eso Gia ha traído varias alternativas. Muchísimas gracias. De nada. Te esperamos cuando sea. Esperamos, en febrero. Dale, dale. Bueno, gracias Gia, felicidades. Igualmente. Y muy productivo, muy provechosa esta columna de Te falta de sí. Dale, gracias. Bueno, nos vamos a la pausa y ya regresamos.